Cosas que la nueva primera dama de México tendrá prohibidas por protocolo Beatriz Gutiérrez Müller, sería la nueva primera dama de nuestro país. Esta mujer de grandes capacidades es egresada de la Universidad Iberoamericana Plantel Golfo Centro en Puebla, donde estudió la carrera de comunicación. Su lista de títulos incluye una maestría en letras iberoamericanas, lo cual refleja su profundo amor por la escritura, la literatura y el periodismo, ha escrito algunos libros, entre ellos, Larga Vida al Sol, Viejo Siglo Nuevo, Un País Sumido en la Miseria y la Desigualdad, y, Dos Revolucionarios a la Sombra de Madero. También ejerció la carrera de periodismo en El Universal y otros medios por más de una década, de ascendencia chilena y alemana, Beatriz se ha perfilado como una de las primeras damas con mejor preparación y experiencia profesional, de hecho trabajó como asesora de comunicación en el gobierno de Distrito Federal entre los años 2001 y 2005. Fue en este periodo cuando conoció y se relacionó con Andrés Manuel López Obrador. A pesar de todas las capacidades antes mencionadas Beatriz por ley tendrá prohibidas varias cosas ahora que acompañará a su esposo en el gobierno de México. 1. No tiene facultades para ordenarle alguna acción a los miembros del gabinete. La primera dama tiene prohibido ordenarle a alguno de los miembros del gabinete que realicen alguna acción, sin importar que ésta sea buena para el país. La ley señala que de hacerlo podría enfrentar un juicio político ya que podría ser considerado como un acto de conspiración en contra del presidente. 2. Ella no es un miembro activo dentro del gabinete del presidente, por lo que no recibirá un sueldo. En el presupuesto de egreso existe un apartado especial para alimentación, salud, vestido y asistencia de la familia presidencial. 3. No podrá tener acción propia frente a la nación y en el extranjero. La primera dama deberá seguir una serie de reglamentos estrictos no sólo en México, también en el extranjero. Por ejemplo, en las visitas de estado no podrá caminar al lado de su esposo, ella debe ir un paso atrás, tampoco podrá estar durante reuniones donde se hable de política, ella será llevada a otra sala donde estará platicando con las esposas de los demás mandatarios sobre temas de turismo, cultura y los viajes que realizan. 4. No podrá decir «no quiero ir» desde el nombramiento de su esposo como presidente de México. La primera dama tendrá que acudir a todos los eventos sociales a los que acuda su marido, no podrá negarse y tendrá que tener un trato fraternal con todos los invitados al evento. El panorama se ve desolador ¿verdad? Pero no te preocupes, no todo es tan malo para la primera dama de México, algunas de ellas han logrado hacer verdaderos cambios sociales desde su trinchera. Las esposas de los mandatarios de la década de los 50 fueron las que impulsaron la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, organismo que años después se transformó en el DIF, Eva Samano. Esposa de López Mateos, fue la impulsora del INP, mientras que María Esther Zuno, esposa de Luis Echeverría, obligó a las esposas de todos los funcionarios públicos a realizar voluntariado en diversas asociaciones civiles. Beatriz Gutiérrez Müller, primera dama, lo que tiene prohibido la primera dama de México, Andrés Manuel López Obrador, Presidencia de México. Atmosísima, la ocasión de la primera dama, que no todos se han perdido su atención, En la segunda dama, que aún así tenemos que vernos ¿verdad de cuestiones ni lo queIRE? No, 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 no no, 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 no. Aún, no, 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 no. ¡Gracias!